más eficientes en el tema de la distribución de alimentos. Y entonces estamos aquí en nuestro sistema superior de abastecimiento donde ya comenzó hoy la inscripción, como precisamente nuestro presidente Nicolás Maduro lo anunció hoy, primero de abril, ya están desplegados 156 puntos en todo el país, son 678 máquinas que están trabajando ya con nuestro pueblo, hay una gran alegría, nuestro pueblo está muy contento, el pueblo tiene muchas expectativas, me han comentado sobre el tema de los premios, con el tema de la recompensa, de lo que van a conseguir siendo ahora afiliados a la misión alimentación. Nosotros pudiéramos dar que el corte a las 9 y 30 de la mañana, porque recordemos que aquí quienes están haciendo la inscripción son nuestros trabajadores, en el caso aquí los trabajadores de Plaza Venezuela de Abasto Bicentenario, igualmente en los mercales, en los pedevales, son nuestros trabajadores que están trabajando con la asesoría del CNE, quien nos prestó el apoyo, nos prestó las máquinas, nos dio la instrucción adecuada, y bueno, y nos acompaña sin duda en esta tarea tan bonita de poder nosotros avanzar en el tema del registro. Igualmente tenemos, para indicar para los compatriotas aquí de la Gran Caraca, tenemos 36 puntos desplegados en la Gran Caraca, digamos Vargas, Miranda y Vargas. Nosotros pudiéramos comentar algo muy importante, ¿no? Ha recibido mucho ataque el sistema por parte de la derecha, mucho ataque, que es una tarjeta de razonamiento de alimentos, que todo aquello... No, no, es una tarjeta de filiación, es un sistema de filiación. Por lo menos nosotros tenemos las misiones, muchas de las misiones ya tienen su tarjeta en el Banco de Venezuela. Bueno, ya esas personas, por pertenecer a nuestras misiones y estar en nuestra banca pública, ya están afiliadas y tienen su tarjeta. Claro, en este caso no es la tarjeta que hemos presentado, sino la tarjeta del banco, pero ya son afiliados nuestros. Igualmente, cuando hablamos de la tarjeta, nosotros pudiéramos comentar que la tarjeta la vamos a dar en casos particulares, de gente de discapacidad, con personas, bueno, que pudieran tener algún problema para el tema del momento de la huella, ¿no? Del sistema biométrico. Pero ya las personas, al estar incritas y afiliadas, nos acompaña aquí, por cierto, William, que es viceministro del Ministerio de Educación, el viceministro de Instalaciones Educativas y trabaja con nosotros directamente con el PAE. Entonces, nuestro camarada Héctor Rodríguez nos lo mandó para que nos acompañara y vea precisamente, porque nosotros tenemos que ir avanzando a todos nuestros programas. Entonces, bueno, estamos nosotros aquí, sin duda, muy contentos, demostrando la tarea. Aquí tenemos por acá una camarada que se afilió, venga por aquí para que nos dé sus impresiones. Por favor, ¿cómo te llamas tú, mi amor? Buenos días, ministro. ¿Cómo estás? Deyanira Vallenilla. Deyanira, cuéntanos tu impresión, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expectativas del sistema? ¿Qué piensas de las políticas que el gobierno bolivariano ha aplicado precisamente para ayudar a nuestro pueblo en esta guerra económica? Bueno, en primer lugar, me siento bien contenta, como todo el pueblo venezolano. Estas políticas implementadas por el gobierno nacional nos van a ayudar a que el gobierno tenga un mejor control de todo lo que se está vendiendo en la red Medcar, Pedeval, Abastos Bicentenario. A mí me parece magnífico, ministro, que en combate de la guerra económica, nosotros, el gobierno nacional, haya implementado esta política que quiero decirle que no es más que un control que va a tener el gobierno de qué es lo que está vendiendo y qué el pueblo venezolano está comprando. ¿Cómo son abastecidos los mercales, los Pedevales, los Abastos Bicentenario? Todos estos números le van a permitir tener un mejor control al gobierno de cómo está abasteciendo y al pueblo venezolano saber que estamos comprando, saber que de esa manera, con afiliarnos aquí, estamos también contribuyendo a disminuir la guerra económica. Gracias, mi amor. Gracias a usted, ministro. Gracias de verdad por esta camarada. Bueno, contenta. Entonces, ya eres parte del sistema, estás afiliada. Claro que todo el pueblo venezolano se va a afiliar también. Claro que sí, estamos seguros que nuestros beneficiarios nos van a acompañar en esta bonita labor que estamos haciendo. Entonces, haciendo un resumen, a las 9 y 30 de la mañana ya se habían registrado 1.480 personas en todos nuestros 156 puntos. Recordemos que son 678 máquinas con las cuales estamos nosotros haciendo este registro y que fue el CNE, precisamente, un organismo del Estado, un ente del Estado que nos apoyó y nos dio la asesoría y nos dio precisamente toda la inducción. Y aquí están nuestros trabajadores, nuestros servidores públicos. Queremos nosotros ahorita dar el pase al Estado Vargas. Allá está nuestro general en jefe, García Carneiro, quien nos está acompañando en la tarea y estamos precisamente trabajando de la mano. Allá tenemos un gobernador patriótico, tenemos un alcalde patriótico, revolucionarios que están ahí, precisamente, también siendo garantes de este bello proceso. Damos el pase, entonces, a mi general García Carneiro. Bueno, gracias, ministro. Desde aquí del Estado Vargas comenzó el registro en 8 segundos.